Muy bien amigos, este es el tercer día de nuestro viaje Nuestro segundo día en León, Guanajuato Y es momento de salir a turistear a Patín del Diablo Así que acompáñenme en este, mi tercer día Y el cuarto video de esta saga Aventura en León, Guanajuato Acompáñenme, vamos Miren a Junior Junior, miren Bien botudo el Junior Ya tiene ganas de irse Pues vámonos Dejen, recojo mi mochila Esta es la mochila Que nos ayuda de todo Voy a apagar la luz Voy a recoger las llaves Porque ayer cerré Y dejé las llaves dentro Así que Vámonos Miren este es el outfit de hoy Camis Todavía no se adapta con las botas Vámonos Muy bien amigos Estamos saliendo del hotel Rumbo a una caminata Más tradicional Aquí en León, Guanajuato Vamos a recorrer Estas hermosas calles La verdad es que Desde que llegamos El día de ayer Estamos impresionados Porque Es una ciudad muy limpia Gente muy amable Amigos Sean bienvenidos A León, Guanajuato Esta es la plaza principal Aquí en León, Guanajuato De este lado Les voy a mostrar algo Que me llamó mucho la atención El día de ayer Pero como era de noche No les pude yo grabar mucho Pero vengan de este lado Les voy a enseñar algo Este es un bebedero ¿Cómo te ha parecido León, Guanajuato? Muy bonito ¿Sí? ¿Qué te ha parecido León, Guanajuato Hasta ahora? Muy bonito Muy bonito Muy bien amigos Después de haber conocido La plaza principal Seguimos nuestro camino Porque esta aventura Todavía continúa Hemos llegado A la plaza expiatorio Aquí se encuentra El maravilloso Templo expiatorio También conocido Simplemente como El expiatorio Es un templo Dedicado al sagrado Corazón de Jesús Amigos Aunque ustedes No lo crean Aquí en León, Guanajuato Me he convertido En un verdadero Ángel O paloma O Quien sabe Ahora de que sean estas Te sanaste Es de estilo neogótico Y su construcción Comenzó El 8 de junio De 1921 Y fue concluida El día 20 de marzo Del año 2012 Con la visita Del Papa Benedicto XVI Un lugar Que sin lugar a dudas Tienen que venir A visitar Obligatoriamente La frase dice Toma lo que no te mate Es por eso Que hemos llegado A este puesto Llamado al barril La bebida tradicional De León Vamos a probarlo Hola amiga ¿Cómo se llama la bebida? Se llama cebadina Es la bebida típica De la ciudad Es como un refresco natural Que está preparado Con cebada Fruta y bicarbonato De sodio Y es una bebida digestiva ¿Cuál me recomiendas? Pues la típica Que es la de jamaica Pero si prefieres Algún otro sabor Las que más vendemos Después de jamaica Es arándano Tamarindo Manzana Me haces una de mango Ajá ¿Es cerveza? No Pruebela Pruebela ¿Pero qué es? Agua 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 ¿Pero es alcohólico? No 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 me caras Unos de doce Por favor No porque si no se va a tirar ¿Cuánto es tradicional? No No dame una de Una de Me lo habían advertido Que lo Que lo tenía que tomar rápido Porque Hace efervescencia Sí Y se tira Lo acaban de ver ¿Quiere pa' bien? No No Saqué dinero Saqué dinero Y lo volvió a meter Amigos Nuestra próxima parada Ha sido el arco De la calzada Que está justamente Aquí Detrás de mí ¡Suscríbete! 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 Esta es la tradicional guacamaya Aquí en León, Guanajuato Esta es la tuya Sí ¿Me prepara otra guacamaya? Por favor Por ejemplo Esta lleva queso Y crema extra Las guacamayas no llevan A menos que el cliente me pida Buenas tardes No, quiero una clásica Una típica de aquí La típica es nada más ¿Qué lleva? La típica nada más lleva El chucharrón La salsa Y espero que les guste Muy bien Nada más aquí extra ¿Y cómo se llama el puesto? Ay, pues nada más Este Nos dicen a veces A los taquitos de ozono Porque como puede ver Hasta aquí la tienda De capa de ozono O los taquitos de De ahí de la señora De la españita O nos dicen Voy con la bebé Porque a mi niña La chiquita le decimos La bebé Ah, bien Voy con la bebé ¿Quieres con la bebé? ¿Quieres algo de la bebé? ¿Quién es la bebé? No, la bebé está más chiquita Ok La bebé tiene 14 Bueno, muchísimas gracias ¿Se va a comer otra? ¿O ya no? ¿Por qué? ¿Está muy picosa? Demasiado picosa ¿Pero qué es lo que me acaba de decir De que si no es picosa No es guacamay? No, por eso me la comí Estoy, pero la comí Muy bien amigos Ha llegado la hora de probar La tan mencionada guacamaya De León Guanajuato Aquí con Doña Españita Recuerden venir a León Guanajuato En la esquina de la tienda Y ozono Ahí Y uno no puede evitar Chuparse los dedos Ni mancharse Pero está muy buena Bueno amigos Estoy por terminarme Esta guacamaya La verdad Buenísimo Se los recomiendo Ampliamente Cuando visiten León Cómprense Por lo menos Una guacamaya Estoy por terminarla Muy rico Una tostadita de carne molida Ah mira El pilón Toda la información De lo que comemos De lo que tomamos Lo vas a encontrar En la descripción De este video Así que no se preocupen Cuando vayan a León Sabrán exactamente A donde llegar La comedera no para Ahora Ha llegado el turno A una tostadita De carne molida Una de pato de carne Con pico de gallo Al parecer lo que tiene Es pico de gallo Carne molida Y el aguacate Que sobró De la guacamaya Le echamos Un poquito de limón Y ahora si Esto parece La ruta De la garnacha Pero no Bueno señora Rosa María Muchísimas gracias Estuvo muy rico Ahí a ver Cuando nos volvemos A ver Si ya nos permite Pronto Gracias Recuerda que si te gusto Este video Hay que ponerle like Y sobre todo Suscríbete Porque habrán Más Mucho más Aventuras Gracias Gracias